Hola, sermáticos. Hoy vamos a hablar del cuidado y adecuado mantenimiento de los erizos domésticos. Las principales especies de erizos domésticos son el erizo africano y el erizo europeo. Son animales de hábitos nocturnos, de modo que es por la noche cuando presentan sus mayores niveles de actividad. Por lo general son animales solitarios aunque pueden ser mantenidos en pequeños grupos familiares. En casa debemos mantenerlos siempre, en jaulas sin barrotes y con ruedas de ejercicio lisas para evitar posibles lesiones en las extremidades. Son animales principalmente de climas cálidos, de modo que tendremos que mantener temperaturas altas especialmente en invierno, siempre entre los 24 y los 30 grados. Pueden hibernar, aunque no es recomendable dado que en la naturaleza no lo suelen hacer. Los erizos son animales omnívoros, lo que significa que comen vegetales, pero también pequeños invertebrados como insectos, y vertebrados como pueden ser pequeñas ranas, lagartijas, serpientes, incluso crías de ratón. En cautividad, la dieta ideal consistiría en un pienso formulado especialmente para erizos, pero debido a la complejidad para adquirirlo, se puede alimentar al animal a base de un pienso para gatos, lai, debido a la tendencia a la obesidad de los erizos, suplementado con vegetales e insectos. Como hemos comentado, uno de los principales problemas de los erizos es la obesidad, de modo que hay que controlar mucho la alimentación, tratando de ofrecer las menores cantidades posibles de grasa, hidratos de carbono y las mayores cantidades de fibra y proteína. Otro tipo de problemas pueden ser problemas dentales, dermatitis e incluso algunos tumores, de modo que hay que tratar de realizar visitas periódicas al veterinario para asegurarnos de que nuestro animal esté sano. En Selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Ante cualquier duda, puedes contactar con nosotros vía teléfono, mail o redes sociales. Ante cualquier cosa, ¿no? 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 ¡Gracias!